Fue de febrero de 2016 a julio de 2016, está presentada contra quien en ese momento ocupaba el puesto de oficial mayor, Carol Jessica Morena Torres, más las personas que pudieran ser responsables. Entonces, ¿cuál fue el esquema que utilizaron? El esquema que utilizaron fue el favorito del gobierno anterior, las empresas fantasmas. A través de empresas fantasmas simularon o que recibían servicios o que recibían productos. Entonces, pues eso es lo que el día de hoy venimos a presentar, porque tenemos que hacerlo dado que ya tenemos la información, independientemente de que continuamos con las diferentes investigaciones e independientemente de lo que haga la Fiscalía. ¿Cuántas empresas y qué empresas son las que utilizaron? Al día de este momento estamos hablando de cerca de 20 empresas. Obviamente que la investigación no para aquí. Lo presentamos porque es necesario que la Fiscalía ya también intervenga, pero pensamos que van a ser más. Algunas de ellas son de las que participaron en la red, que ya todos conocen, pero aparentemente están apareciendo más. Carol, Jessica es pariente de Andrés Manuel López Obrador. ¿No es una persecución en lugar de una cuestión...? Yo con todo gusto les comento lo que vine a hacer. ¿Hay personas que están descubriendo que hay gente que más...? Ya es más información detallada la investigación. Lo que yo les puedo decir es, es una denuncia penal por desviación de recursos en la SEP, concretamente en la Oficialía de Partes, que la fecha es febrero de 2016 a julio de 2016, y el esquema que utilizaron fueron las empresas. Oiga, Contralor, ¿cuántas denuncias se ha presentado desde que tomó cargo en la Contraloría? Bueno, como les mencioné en aquella ocasión, las denuncias las hacemos de manera colegiada, con cada secretaría. Entonces, llevábamos más de 80 denuncias, no hemos terminado. El caso más complicado, ya se los había dicho, ¿no?, el de la CIOP, porque ahí tenemos que ir haciendo casi... Cada obra implica una situación que hay que darle atención especial, ¿no?, y que te lleva más acciones legales, más de cuidado para que no incurrir en una irregularidad. Pero tenemos hasta...